Y cientos de capitalinos preocupados por cuidar del planeta se dieron cita este fin de semana en la Expo Ecológica 2011. Los ambientalistas exhibieron creativos artículos y productos que buscan cuidar el medio ambiente. Cada vez son más las personas que se preocupan por inculcar la cultura al cuidado del medio ambiente. Este fin de semana se llevó a cabo en la Alameda del Sur de esta ciudad la Expo Ecológica 2011. Grupos de jóvenes y ambientalistas expusieron diversos artículos 100% ecológicos. Los que más llamaron la atención de los asistentes fueron unos pequeños aparatos para dar masajes sin utilizar energía. Una manera donde la gente pudiera tener un terapeuta en casa sin usar batería, sin tener que conectar el cable de luz. El elemento principal es hacerlo con mucho amor para enviarle buenas vibras al aparato. Es acero completamente inoxidable, las bolitas es donde le ponemos toda la energía a nosotros y es remachado con aluminio, bueno también trae aluminio. Otra de las empresas ecológicas ofreció talleres para reutilizar las cajas de Tetra Pak de leche o jugo. La gente se va muy emocionada, les sorprende mucho ver lo que crean porque no creen que de aquí salga algo. Entonces ya que lo ven terminado es como wow, así, que bonito. Y también se trató de hacer conciencia en los padres de familia sobre la importancia de no utilizar pañales desechables, que además de ser caros, son parte de la basura que se genera en las ciudades y que tarda más de 500 años en degradarse. ¿Qué es tegrito de arena? Porque con tu consumo haces el cambio, no necesitas ir a Japón a salvar ballenas y cosas así. Finalmente si nadie consumiera los productos que se derivan de las ballenas, no habría matanza de ballenas. En la expo ecológica se vendieron macetas hechas con neumáticos, instrumentos musicales fabricados con madera reciclada, ropa y aretes 100% ecológicos, así como productos para la higiene personal y de limpieza amables con la naturaleza. Con información de Mari Carmen Wister, TBCN.